En este vídeo de Ecología Verde te hablamos de los beneficios de la lavanda. ¡Vamos a verlos! Propiedades de la lavanda Las propiedades de la lavanda provienen de sus principios activos, entre los que están los flavonoides, taninos, cumarinas y fitoesteroles. Pero los más importantes son los aceites esenciales, entre los que se encuentra el linalol, borneol y cineol. Estos componentes le atribuyen propiedades sedantes, antidepresivas, relajantes, hipotensoras, digestivas, diuréticas, coleréticas, cicatrizantes, antiespasmódicas, carminativas y antisépticas. Veamos ahora los beneficios de la lavanda gracias a estas propiedades. 1. Reduce el estrés, la ansiedad y el insomnio Esta es la hierba relajante por excelencia y puede ser usada para calmar alteraciones anímicas y nerviosas, como la irritabilidad nerviosa, el estrés y el insomnio. Es muy útil para tratar casos de ansiedad o depresión no severos. Si en tu caso tienes problemas para dormir, debido sobre todo a los nervios, en el vídeo que te dejamos en la tarjeta podrás conocer las mejores infusiones para dormir. 2. Alivia migrañas Si se está en busca de disminuir la dependencia de fármacos para el dolor de cabeza y la migraña, será bueno que tengas siempre lavanda en el botiquín, porque es un gran aliado para disminuir este tipo de dolores. 3. Ayuda a digestiones pesadas La lavanda actúa directamente sobre la digestión, ayudando a disminuir las flatulencias y los cólicos, además de suavizar los espasmos dolorosos que vienen con las digestiones pesadas. 4. Limpia la piel La lavanda se usa para tratar acné, infecciones bucales y cándida. También ayuda a limpiar heridas abiertas y dejar una protección antiséptica para bacterias oportunistas que pudieran asentarse. Por último, acelera y facilita el proceso de cicatrización, para evitar dejar marcas, aplicándose incluso en casos de úlceras y quemaduras. Además, es un gran remedio natural para evitar la picazón de picaduras de mosquito. 5. Descubre cómo ahuyentar mosquitos con lavanda y muchos más trucos en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De qué región se considera originaria la lavanda? La lavanda se puede tomar de muchas formas distintas. Vamos a verlas. Infusión de lavanda. Esta se prepara con las humidades floridas o cabezas. Para cada taza de agua se usa una cuchara sopera, llevando ambos componentes a hervir con tapa, para evitar perder los aceites esenciales. Se retira del fuego y se esperan 5 minutos más, también tapado. Se filtra y se toma con opción de endulzar al gusto. 6. Baños calientes. Esta es una forma para usar la lavanda para dormir, usando el mismo método de infusión. En este caso se usan 70 gramos y 2 litros de agua, dejando a hervir y colando al final. La preparación se coloca dentro de la bañera y se sumerge uno dentro. 7. Aceite esencial de lavanda. Es posible usar el aceite de lavanda para la ansiedad. Para usar el aceite esencial de forma tópica, debe prepararse siempre una dilución. Para ello se colocan 3 gotas en un aceite vehículo, que puede ser cualquier aceite de vegetal como el de coco o el de almendras. Una vez combinado se frota sobre la zona a tratar, dejando reposar como tratamiento. Esta preparación también se puede usar en aceite para masajes, ideal para aliviar dolores musculares y tensiones acumuladas. También es posible usar el aceite esencial en inhalaciones, donde simplemente se inhala el aceite esencial. 8. Macerado. Para prepararlo se coloca un puñado de lavanda dentro de un frasco con aceite, que quede bien sumergido. Se deja reposar por lo menos un mes y pasado el tiempo se cuela. Se usa del mismo modo que el indicado para el aceite esencial, sin necesidad de diluir. 9. Tinturas y extractos fluidos. Estas son preparaciones hechas por boticarios o herbolarios y normalmente se consiguen en tiendas naturistas. 10. Contraindicaciones de la lavanda. La lavanda está contraindicada para personas con estreñimiento, con alergia a alguno de sus principios activos y personas que tengan la tensión baja porque la lavanda es hipotensora y al usarla bajaría más la tensión. 10. Y terminamos con los efectos secundarios de la lavanda. Consumida por vía oral puede causar estreñimiento y aumentar el apetito, así que hay que monitorear si se consume por primera vez para asegurarse de que no tenga estos efectos en el individuo particular. 11. Si se usa el aceite esencial sin diluir directamente, tomado o en la piel, puede causar dermatitis e irritación. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la B. La lavanda es originaria de la región mediterránea, especialmente de Europa. Si quieres seguir aprendiendo los beneficios de otros remedios naturales, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. 12. Cuéntanos, ¿vas a empezar a tomar lavanda para beneficiarte de sus propiedades? ¡Hasta la próxima ecologistas!